El día de hoy tuvimos cuatro remisiones de menores de edad por urgencia, por intoxicación. No sabemos qué sustancia ingerieron, sabemos que las están trayendo desde la casa y es un llamado a todos los papitos y mamitas y a la sociedad en general a que por favor cuidemos nuestros niños, niñas, adolescentes, estemos pendientes de qué tienen, a qué tienen acceso, qué medicamentos, qué otras sustancias psicoactivas, que por favor estemos pendientes del comportamiento de estos para evitar las situaciones como hoy. ¿Cómo se enteran ustedes como docentes de la institución frente a esta emergencia? ¿Cómo la atendieron y qué fue lo que pasó? Bueno, se evidenció niños con convulsiones, con vómito, en mal estado, con dolor de cabeza y lo que se procede es activar las rutas, primero para salvaguardar la salud del menor, enviándolos por urgencias, después de eso los mismos muchachos comentan que habían consumido algo pero hasta el momento no tenemos el parte médico para poder saber a ciencia cierta que tenemos ahora pendiente, pues hacer la atención que se debe hacer posterior a la desintoxicación y mañana tenemos una mesa de trabajo con la Secretaría de Educación Municipal para mirar cómo podemos apoyar más los trabajos de prevención que se están llevando a cabo en la institución. ¿De qué grado son estos jóvenes o qué edad tienen? Son muchachos entre 15 y 17 años, entonces estamos empezando a implementar desde edades más tempranas la prevención. ¿Estos jóvenes fueron remitidos a centros asistenciales, aún permanecen allí o ya fueron dados de alta? No, aún no han sido dados de alta, todavía están allá, estamos esperando que los papitos pues se comuniquen, uno entiende que en estas situaciones los papitos deben estar un poquito tranquilos y esperando el parte médico para ellos y para que nos digan pues en qué estado están. ¿La condición de ellos, la intoxicación, qué tan grave era en el momento? Pues en el momento pues tuvimos dos desmayados que ya podemos decir que es una pérdida de conciencia, los otros sí pues estaban solo con dolores leves y esperemos hasta el parte médico que nos den como razón de esto. ¿Esto tiene que ver con los famosos retos que se han venido presentando y que ya pues se han notificado por algunas instituciones en el municipio de Yopal y en el departamento de Casanare? Hasta el momento no, tenemos que confirmar porque los retos que hemos visto en Casanare pues son unas sustancias muy específicas y hasta que no tengamos el parte médico no podemos decir si sí es esa sustancia o no. ¿Cuál es la situación que se ha venido registrando pues en la institución educativa de pronto con consumo o con sustancias que se hubieran visto pues con riesgos, con anterioridad de pronto en algunos estudiantes? No, en este año estábamos haciendo seguimiento porque consumo en jóvenes siempre va a haber en todas las situaciones pero lo que necesitamos es realmente prevenir e identificar dónde la están de pronto consiguiendo, cómo están accediendo a ella y empezar a hacer acciones de prevención para que aprendan ellos también a decir no, no me autolesiono consumiendo. ¿Cómo ha sido para los docentes pues ese retorno a la institución educativa ya después de la pandemia y frente pues a estas dificultades que ustedes están viviendo y que están viviendo los adolescentes? Pues la verdad para todos ha sido un golpe, venimos de dos años de pandemia donde estuvieron en sus casas y llegar y ver que muchas de las situaciones en las que estábamos medianamente controlados en cuanto a comportamientos pues están un poquito agravadas. Es un llamado para que papitos y mamitas también pensemos qué está pasando con nuestros hogares, qué está pasando con nuestros niños y qué está pasando con nuestra sociedad. ¿Ninguno de esos niños tenía de pronto una ruta de alerta con anterioridad de que estuviera en algún tratamiento o en alguna conducta que generara algún riesgo? No, hasta el momento ninguno de ellos había sido remitido a orientación o a alguna remisión psicológica ni teníamos conocimiento de que estuvieran en procesos similares o de cuidado. ¿Ustedes precisamente pues quieren también dar este reporte para hacer el llamado a los padres de familia en general no sólo de la institución educativa a la que ustedes pertenecen sino a las demás instituciones educativas frente a lo que se está presentando? Sí, reiteramos que es un llamado a toda la comunidad que por favor tengamos cuidado con nuestros niños, niñas, adolescentes en el manejo de los dineros, en el acceso a las sustancias psicoactivas, tanto medicamentos como sustancias ilícitas, que por favor las mismas familias estemos brindando información, intentando protegerlos para que no se estén poniendo en riesgo la vida de tantos niños y niñas. De acuerdo a lo que ustedes pudieron conocer con los demás compañeros, ¿en qué momento pudieron ellos haber consumido esas sustancias? Muchos de ellos relatan que traen desde la casa, todavía estamos en investigación para ver en qué momento les están ingresando, si se les está llevando, si les están llevando ellos mismos, que hasta el momento no tenemos mayor información de los compañeros. ¿Y más jóvenes también se dieron involucradas? Pues hasta el momento no, ellos no, los grupos hasta el momento no han referido ni refirieron síntomas posteriores de ningún otro estudiante, salvo los cuatro que fueron remitidos a urgencias.